que oye que oye mis vaquerones de aquel lado del monitor good morning para todos ya en esta bonita mañana de sabadita amaneció fresque son hoy a la mañana debido a que un sistema de baja presión allá arriba bueno allá donde chocan pues las colisiones del aire frío con el caliente ya saben chocan ya ve lo que enseñan en la primaria que hay un sistema de bajar presión y por eso pues ahora amaneció fresque son en este sabadita y aquí pues la intención de esta pequeña y corta película es nada más para para todos aquellos que han estado preguntando que qué tipo de cemento utilizamos nosotros los instaladores de roca de aquí de esta zona de carolina del norte ya sea que en en muros de de piedrita desapegada nomás de que va así delgadita por ejemplo como esta miren esta pues esta es delgada esta nomás va y se plancha ahí en la pader como si fuera un pedazo de cerámica algo parecido a eso este y para esta para pegar esta piedra usamos para esta piedra usamos este cemento que se llama que se llama el tipo s sería esta bolsa ustedes no se fijen en la marca nomás que sea tipo s es el que usamos para la pero déjenme darle vuelta a esta cosa la marca es lo de menos o sea que por ejemplo nomás que que diga como y miren el tipo s este este es para este vendría siendo yo creo que como pinche mortero con cal en mexicano y ya para muros de contención que son más gruesos o sea de los que ya van por ejemplo de 30 centímetros de ancho o de 7 pulgadas de en una pader se usa este miren no se fijen en la marca este wey vendría siendo el porlan tipo 1 ahí lo dice por sus siglas en inglés este venía siendo el porlan que equivale más o menos con este tipo de cemento pues es el en mexicano pues yo voy a hablar de los mexicanos porque pues soy soy azteca y este allá equivaldría a la pues al apasco al cruz azul al tolteca en cemento 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 ya que este pues este igual que allá se usa para colar castillos para hacer traves para hacer este mampostería y para echar a plan este firme es para echar los colados es el cemento para hacer construcción con este con la varilla y y piedra pues para el ladrillo creo que ya usan el mortero para pegarlos entonces este porlan equivale a lo que es el cemento lo que es ahí lo dice por sus siglas en inglés esa es la marca y este es el pues el cemento así que ya saben mis chingonones para estas personas que andan por ahí que me han preguntado o que han comentado más bien por ahí en los en los videos espérenme poquito los que han comentado por ahí en los videos que qué tipo de cemento se usa pues bueno como les digo el cemento lo que es el cemento también lo usamos para pegar lo que son los pisos sean el ya sea en la tierra o ya sea ya que sea sobre un firme que ya exista ahí es es el cemento para cuando rellenamos las o sea las juntas pues yo la verdad ni sé ni como pinche se le llama aquí le dicen el joint pero he escuchado que le llaman juntas para eso se utiliza el cemento lo que es el cemento y un poco del otro del tipo ese del que les estaba ahorita comentando primero este es el tipo ese que vendría siendo como el mortero más o menos creo yo que es el mortero y el y el que está allá ese es el cemento o sea que nosotros cuando vamos a rellenar las juntas usamos el cemento y revueltito con un poco de del tipo ese el cemento por lan tipo 1 y cemento tipo ese y ahí quedan todos mis chingonones yo voy a por ahí a proseguir instalando unas rocas que en este sabadito día de ir en ya de mamar al rato pues más sigue a la hora de todo a su debido tiempo voy a instalarme unas rocas porque pues la mañana amaneció llovedora y ahorita ya casi es mediodía bueno casi son como las 10 con 60 más o menos y yo voy a ir a ver si pego algunas de estas que estoy instalando ahorita voy a ver si grabo por ahí poquito para seguir para que vean cómo las las instaló entonces ahí les dejo esas respuestas nosotros los albañiles de aquí de esta zona de carolina usamos sólo el por lan y el tipo s ya depende el tipo de acabado que vayamos a dar son los dos cementos únicos que usamos junto con la arena amarilla la de albañil la delgadita no arena yo me imagino que en cualquier lugar es la misma sólo que sea de fina delgada así que mis perrones chau y guau ahí queda este y nos vemos en el siguiente